hola saludos nuevamente colegas de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un resumen del gran premio de méxico 2015 de fórmula 1 bueno como ustedes saben el pasado fin de semana se disputó el gran premio de méxico una de las tres fechas restantes de la temporada 2015 la fórmula 1 como sabemos ya solamente van quedando dos fechas brasil y abu dhabi brasil se disputa el 15 de noviembre y abu dhabi el 29 de noviembre y como sabemos se disputó tal cual les dije se disputó el gran premio de méxico el pasado fin de semana en el autódromo hermano rodríguez y se disputó otras 23 años de de ausencia en el en el calendario la fórmula 1 porque recordemos que el último gran premio méxico fue el año 92 donde ganó nigel mansell y además como sabemos el ganador de la carrera en 23 años fue el germano finesse de mercedes nico rosberg seguido de el campeón del mundo su compañero del equipo mercedes luis hamilton y en tercer lugar el piloto de williams el finlandés falter y botas esos son los tres pilotos que llegaron en el podio en este gran premio d en este primer gran premio de méxico en 23 años y por cierto ferrari ha tenido una muy mala jornada fue una carrera para el olvido para ferrari en este gran premio de de méxico porque como sabemos que mi rey con en abandonó a causa de la colisión con valter y botas y sebastián fetel abandonado por un trompo y golpe que provocó la salida del 60 car y éste está la primera vez que dos pilotos de la escudería ferrari abandonan desde el gran premio de australia y el gran premio de el gran premio de australia de 2006 2009 respecto respectivamente y sebastián fetel no abandonaba desde el gran premio de austria el año pasado que en aquella vez corría para red bull y bueno la próxima carrera la fórmula 1 será el 15 de noviembre en brasil en el circuito de interlagos y espero que sea una muy interesante carrera bueno con esto me despido nos vemos en el próximo vídeo soy tefe coyote f1 chao camis fuera vamos a probar vamos a probar